En InternetSan empezó a popularizar imágenes donde hay personas formando letras o mostrando un mensaje de forma subliminal sutil, imágenes de paisajes o de algún escenario con los logos de marcas reconocidas o figuras que ambientan un escenario. Y por último estas formas circulares o cuadradas para hacer un arte. Cómo se pueden hacer, qué tienes que instalar para hacerlo, algunos experimentos que he estado realizando para ver qué tanto es la herramienta y ver qué es lo que está haciendo la gente con este ControlNet que se empezó a utilizar. Bien, el modelo se llama ControlNet QR CodeMonster versión 2 y solamente funciona para la versión 1.5. Eso ténganlo en cuenta si quieren hacer este tipo de imágenes. Ok, principalmente se utiliza para hacer códigos QR, pero la gente le ha estado dando otros usos como las figuras que les he mostrado al inicio. Para usarlo es bastante sencillo, simplemente nos vamos a archivos y versiones y vamos a descargar el modelo que pesa menos, ya que no hay gran diferencia entre los dos, así que simplemente vamos a descargar el que menos no pesa para que no tengamos que guardar tantos archivos. Y vamos a descargar la opción de 723 MB. Una vez descargado nos vamos a ir a StableDiffusion y nos vamos a ir a la carpeta de modelos y de ControlNet y vamos a pegar ahí el modelo. Y una vez lo tengamos nos debería aparecer en nuestra opción de ControlNet este modelo llamado QR CodeMonsterB2. Si no les aparece les dan a actualizar y si no les sigue apareciendo verifiquen que hayan copiado el archivo a la carpeta. Así que bien, ¿qué es lo que nos sirve esta herramienta? Nos sirve para trabajar con imágenes de blanco y negro principalmente. Y a partir de estas imágenes de blanco y negro la inteligencia va a utilizarlo de base o de guía para generar la imagen. Algunos ejemplos que he estado haciendo. Un uso rápido simplemente sería colocar este, por ejemplo, este patrón de acá que tengo. Es una imagen circular o en forma de espiral. Le vamos a dar a habilitar y vamos a darle lo que es el QR Monster. En preproceso no le ponemos nada y en el tema del Control Weight podemos jugar desde 0.8 si queremos algo más suave hasta un 1.5 si queremos algo muy fuerte representativamente. En este caso lo voy a dejar por defecto en 1 y le voy a dar clic en la flechita para que me siga las medidas. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es describir qué es lo que queremos dibujar. En este caso voy a dibujar un robot así que vamos a ver qué es lo que nos sale. Bien, aquí están algunos resultados de las imágenes que he hecho así de pruebas rápidas. Y como pueden ver hay falta muchas cosas por afinar pero es así como trabajan con... Bien, con un PROM y una imagen en blanco y negro podemos obtener resultados como estos. Solo es cuestión de ir aumentando o bajando el Control Weight dependiendo de qué tan fuerte queremos que se represente o no. Y una vez tengan su imagen es simplemente escalarlo y ya lo tendrían. Y bien, si te gustó el video te diría que te suscribas, dejas like y pasemos a ver qué es lo que está haciendo la gente con el QR Monster. Bien, en mi caso he estado haciendo imágenes con varios patrones. Algunos usando los logos, otros usando simplemente el patrón de fondo. Obteniendo estos resultados que están viendo acá. Y sobre la gente, la utilizaba para hacer figuras de Nike, algunas figuras de princesas, el famoso logo de Twitter, imágenes de cuadrillas representando el paisaje, memes de la rana René. Y algunos videos como este de acá donde si nos ponemos a ver forma la palabra LOW. Bien, ya te mostré tanto cómo se pueden hacer imágenes con esto y qué es lo que está haciendo la gente. Ahora sé que te toca a ti qué imágenes harías respecto con esta herramienta de QR Monster. Y me gustaría ver qué es lo que hiciste, ya sea en la caja de comentarios o en mis redes sociales mandándome un mensaje personal. Eso sería todo. Chau, chau.